¡Hola! 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 ¡Somos los superhéroes de la educación digital! ¡Viva la aventura! ¡Manos a la compu! Paso uno, agarrar un globo de la mesa. Paso dos, acercarlo a la boca. Paso tres, inflarlo. ¡Ay! Para la computadora teníamos que poner la cuna y para adelante, luego doblar para acá y lo último está pararse y pues hemos apretado copy grabar en la computadora. El trabajo en equipo y a las capacidades que apunta el proyecto es sumamente interesante. Los chicos logran esas capacidades que es la interpretación, la innovación, la resolución de problemas. Parece fantástico esto, que es nuevo. Por el futuro de ellos, es buenísimo que se den una escuela pública. Pensamiento computacional, resolución de problemas, lenguaje de programación, juegos interactivos y animaciones. Sigamos con los temas. Me siento, por así decirlo, honrado de estar programando algo así, porque no se ve todos los días. Y más podremos trabajar todo el año con esto y no aburremos. Poder llegar a tener conectividad para todos nuestros alumnos y que ellos puedan ver que el buclear es otra cosa. Que el buceo bibliográfico está sostenido desde otro lugar. Que puedan tener contacto con otros grupos. Digo, es una posibilidad de vincularse con el otro y el otro es el mundo. Que sea la escuela una institución referente. Porque la escuela es el lugar que escucha, es el lugar que siempre está abierto, es el lugar que acompaña.